Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Se llevará a cabo en nuestra ciudad una campaña de promoción de consumo de miel. Jorge Cereceda, subsecretario de la producción y Omar Echelet, vicepresidente de la Asociación de Aplicultores Maipuenses, nos brindan detalles de la misma. La Secretaría de Maipú apoya al movimiento que hay a nivel nacional y provincial sobre una campaña de aumento de consumo de la miel a nivel de toda la Argentina. Como Secretaría de Producción uno tiene que tomar noción de la importancia económica que tiene este rubro. Cuenta aproximadamente, para tener una estadística a nivel económico, en el país se cuentan 20.000 apicultores, los cuales generan una actividad directa e indirecta de trabajo, de fuente de trabajo de 100.000 puestos anuales de trabajo. Hay una economía que exporta unos 170 millones de dólares por año a la exportación y el 92% se exporta, el restante es el consumo mínimo en la Argentina. Bueno, creo que es una buena idea esto de promover el consumo interno, ya que es uno de los pocos productos que quedan naturales y que presentan toda una cultura que se va perdiendo a través de las costumbres familiares. Antiguamente era muy común tener en la mesa una miel y panteca a la mañana y hoy en día no se incorpora en ningún tipo de rubros. Tengamos en cuenta que la miel también se utiliza no solamente para el consumo directo, sino para como edulcorante natural en muchos productos panificados. Se pueden hacer licores, hidromiel, cerveza. Se pueden realizar también otros tipos de actividades cosméticas, por ejemplo. Entonces genera todo un valor agregado y una actividad económica que es interesante fomentarla. Bueno, para eso todos los apicultores y la secretaría y aquel que se quiera sumar se va a tomar la semana del 8 hasta el 14 como la semana de promoción del aumento del consumo de miel. El lema es sumarle miel a tu vida. Entre esas campañas van a... los apicultores y gente que se acercó a su secretaría va a dar charlas a nivel de jardines, escuelas primarias y va a tener también un puesto el sábado 13 en la plaza municipal central donde los apicultores van a poder explicar de qué consiste este mundo, en cómo es la producción, en qué tipos de comidas se pueden hacer y degustar. Ahí va a haber panificados y distintos tipos de valor agregado de la miel. Va a haber miel pura traída por los propios apicultores para que sea directa al consumidor. Así que bueno, el que le interese el mundo y quiera pasar un momento agradable, están invitados. Realmente es algo que viene producido desde la provincia, la provincia de los municipios, los municipios, o en el caso de Maipú, con la Asociación de Apicultores Maipuenses, nos queremos que sumar a todos a esta campaña de concientización sobre el consumo de miel en el partido de Maipú. Tenemos la convicción de que es un producto de altísima calidad, es uno de los pocos productos alimenticios, por lo cual está ajeno a todo tipo de productos externos. ¿No es cierto? Ahí no hay químicos, es totalmente natural, por eso es increíble que en nuestro país no se consuma miel. Es un alimento que realmente tiene todo tipo de proteínas y bueno, tenemos que sí o sí empezar a consumir miel, tenemos que hacer un desarrollo informativo sobre el tema, por eso vamos a ir escuela por escuela, vamos a hacer el sábado, vamos a estar en la plaza concientizando a la gente, haciendo degustación del producto que tenemos en Maipú y sumate a esta propuesta, hace que Maipú sea uno de los lugares donde más se consuma miel. Del 8 al 14 de agosto, los esperamos a todos para concientizar sobre este producto que realmente es una lástima que se vaya de nuestro país, que se desporte y nosotros no lo consumamos. Tenemos que tener conciencia de que es un producto que es realmente bueno, bueno, bueno. Es el único endulzante natural fabricado por las abejas y a su vez las abejas polinizan, lo cual en una campaña que hemos visto que se ha lanzado a nivel nacional de poder que todo sea natural. Más natural que la abeja, la polinización de la abeja es imposible y da un producto tan sano como la miel. Los esperamos a todos y que la miel sea el endulzante de Maipú. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 27 de agosto, Los Amados. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. ¡Bésame mucho! El viernes 6 de agosto se puso en marcha el programa de control de infecciones confeccionado por los médicos y infectólogos que se desempeñan en el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalbert. Nos encontramos nosotros reunidos hoy en la dirección del hospital quizás para comenzar a difundir lo que queremos informar a la sociedad del municipio del Partido de Maipú que en vista de que nosotros contamos ya desde hace dos años con profesionales infectólogos en nuestro hospital la doctora Florencia Bichini que me acompaña y el doctor José Irián surge quizás de lo que nosotros estamos viendo en nuestro hospital como es la frecuencia de pacientes con patologías con enfermedades infecciosas y también del interés que surge de hacer un control de infecciones intra hospitalarias también en nuestro hospital es que surgió la idea en forma consensuada con los infectólogos y con la aprobación también del Ejecutivo Municipal de poder implementar un programa de control de infecciones es que lo estamos poniendo en marcha precisamente a partir de la fecha donde hay un programa preparado por nuestros infectólogos para llevar a cabo a partir de ahora este programa que lo que quiere es beneficiar a los pacientes que consultan en nuestro hospital con determinadas patologías infecciosas un mejor manejo por supuesto de esas patologías infecciosas pero también querer darle interés a lo que es nuestro nosocomio porque muchas veces hay infecciones intrahospitalarias como pueden ser intraoperatorias o posoperatorias o de determinadas patologías y esto quiere que se lleve aparte de un mejor control y un mejor manejo lo que queremos también es implementar que haya también un mejor manejo de parte de nuestros profesionales de lo que es una racionalidad en los medicamentos que son antibióticos por supuesto no descuidando también a nuestro personal porque queremos también que haya un mejor manejo de lo que es por ejemplo lo que es la higiene dentro del hospital y por supuesto no descartar tampoco que tengamos un mejor control de la bioseguridad de nuestros trabajadores en todo esto hay todo un programa preparado con nuestros infectólogos el cual vamos a poner a partir de la fecha nosotros en marcha pero que mejor que contando con la doctora Florencio Becchini que me está acompañando que es el infectóloga que está trabajando hace dos años con nosotros que a ver si sintéticamente te pueda aportar o nos pueda aportar de cuál en qué consiste el programa que nosotros vamos a llevar a cabo de ahora en más en nuestro hospital Florencia Bueno, buenos días la idea es tener un comité de control de infecciones que es un comité que está formado por varios integrantes de lo que es la institución el personal ejecutivo, el médico infectólogo enfermeras, farmacéuticos gente de laboratorio es un trabajo que hacemos todos en conjunto y la idea es resumidamente mejorar la calidad de atención de los pacientes para esto tenemos varias formas de hacerlo una forma es, como decía el doctor el uso racional de los antibióticos esto no solo conlleva un mejor tratamiento para el paciente que es la idea principal pero además también lo que nos hace es prevenir la aparición de resistencia esto significa que hoy yo al paciente lo puedo tratar con un determinado antibiótico que en un futuro no va a ser más efectivo y todo eso va ligado a una gran disminución en lo que es los costos de salud otro de los puntos a tratar son como decía el doctor también el tema de la higiene hospitalaria un montón de cosas o sea, desde lo que es la limpieza del piso hasta el manejo de la ropa la esterilización, la desinfección la limpieza del quirófano la limpieza de la sala donde va a estar internado el paciente también esto va ligado a lo que es la prevención de las infecciones intrahospitalarias el paciente que viene a ser operado y que lo haga en la mejor calidad posible que el quirófano esté en condiciones que el paciente mismo llegue al momento de la cirugía con una evaluación previa nuestra para explicarle cómo tiene que hacer el lavado prequirúrgico toda una serie de cuidados que debe tener el paciente en casa previo a esa cirugía y después nosotros también controlar lo que es el pogo operatorio para que también sea la mejor calidad y lo mejor para el paciente fundamental el tema del uso racional de antibióticos esto lo vamos a enfocar tanto es en las patologías de los pacientes que retiran una internación como en los pacientes que se traten en forma ambulatoria para que reciban el antibiótico adecuado la dosis adecuada y el tiempo de tratamiento que sea óptimo muchas veces pasa que se hace un tratamiento innecesario por mucho más tiempo generando resistencia y generando aumento en los costos en salud todo esto lo vamos a llevar a cabo a través de implementación de protocolos charlas al personal de salud y también charlas informativas a la comunidad a todos ustedes para que estén mejor preparados preparados y actualizados con todo lo que vamos a ir haciendo ya está todo aportado por Manuel y por Florencia yo simplemente resumir que es un adelanto para nuestro hospital tratar de presentar con un comité infectológico es algo muy innovador en nuestro hospital las infecciones intrahospitalarias son frecuentes vamos a estadificar si realmente un maipú o otro hospital se encuentra dentro de los parámetros que uno considera o los índices que uno considera dentro de la normalidad es un gusto trabajar con gente como Florencia y como su marido José Grial ya hace dos años que Florencia se desempeña en nuestro hospital y bueno, ya la parte técnica y la parte la ha hablado Manuel y Florencia yo simplemente destacar que me siento realmente orgulloso de poder hoy inaugurar este comité infectológico que seguramente va a redundar en un gran beneficio para los habitantes de la comunidad es todo lo que tengo para aportar y bueno, periódicamente haremos una nota con los adelantos y con los cambios que se puedan suscitar siempre teniendo como objetivo claro la prevención en este tipo de situaciones y tratando de que nuestro hospital crezca día a día con el apoyo del Ejecutivo y con el esfuerzo de cada uno de los que trabajamos en esta institución Yo lo que quiero agregar nada más es que bueno, aparte de lo que se ha dicho por nuestros profesionales es de que este programa del cual hoy se interiorizó nuestra Secretaría de Gobierno con quien estuvimos reunidas con Loreno Termin el día de hoy para darle a conocer la implementación del programa es de que lo que se quiere el Ejecutivo Municipal en esto intervenir también porque esta planificación que nuestros infectólogos están preparando a la vez que se va a ir ejecutando también se van a ir evaluando los resultados precisamente con la presencia del Ejecutivo Municipal porque lo que queremos es precisamente ir evaluando en el camino la implementación del programa cómo se ejecutan los resultados y las modificaciones o las correcciones que tengamos que hacer lo vamos a ir haciendo con el apoyo del Ejecutivo Municipal así que en este sentido para nosotros constituye un momento de gran satisfacción de orgullo de contar con dos profesionales infectólogos en nuestro hospital que creo que va a dar sus frutos y así que darle la bienvenida a este programa y agradecer a la comunidad que nos está apoyando también para que todo esto se lleve a cabo que es en el beneficio y el cuidado de la salud precisamente de nuestra comunidad Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!